Paulino, la saludan, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás Joaquín? ¿Cómo va Laura? ¿Qué tal Isabel? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, con frío. No queda otra, todos tenemos frío hoy día, pero la lluvia hacía falta. Bueno, secretaria, la llamamos, hemos estado hablando, ¿no? El anuncio por parte del gobierno provincial de pasar a planta interina a 2.100 trabajadores de la salud, obviamente que no es que va a pasar a los 2.100 de golpe, sino que va a ser escalonado en forma gradual. ¿Ustedes cómo han tomado esta situación? Me imagino que la festejan, lógicamente, ¿no? Sí, lógicamente. Bueno, nosotros tenemos un problema, tenemos mucho retorno. Bueno, a ver, ahí vemos si lo arreglamos mientras seguimos dialogando. Las líneas sabemos que por ahí no... Sí, diga. Perfecto, perfecto. Le quería comunicar que nosotros venimos listando esto del 83, se comenzaron a salir, salió la ley de carrera médica, la 4872, y luego fueron apareciendo el resto de las leyes análogas de todas las carreras profesionales en la salud. Y posteriormente salió, en el año 90, hicimos el estatuto de corazón del empleado, el profesional de la salud, porque estábamos incluidos en el sanitario y pudimos también incorporar en ellos, ¿no es cierto?, el tipo de relación con el Estado y los concursos. Y los concursos que venimos peleando desde el año 83 de que se mantuvieran en el tiempo, pero no ha sido así. Bien. Entonces, en el 2007 hicimos el convenio colectivo y retomamos la necesidad de el ingreso y de las funciones jerárquicas y los traslados sean por concurso. Así que, para nosotros esto es muy importante, porque todos estos profesionales que van a ingresar hasta el año 2001, fin del 2001, van a pasar a la carrera por concurso. Sí. Cuando el Estado los llame, van a pasar a concurso. Bueno, esto quiere decir que realmente hemos terminado con la precarización laboral y esto tiene varias aristas importantes. A ver. Primero, que la idoneidad con la que ingresan es indiscutible, porque han pasado por exámenes y en segundo lugar, esto nos va a permitir a tener todos los profesionales aportando a la caja de jubilaciones de la Nación, lo que va a llevar, no es cierto, aparejado la posibilidad de pedir el 82% para los profesionales de la salud que nos encontramos, que estamos percibiendo cuando se jubila entre el 42 y el 45%. A ver, Isabel, dice usted, estamos con Isabel del Pópolo, Secretaria General de Ampros de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud. Dice usted, Isabel, que van a seguir peleando por el 82% para cuando se jubilen los profesionales del sector. por supuesto, nosotros venimos trabajando, hemos presentado aproximadamente 70.000 firmas en Buenos Aires, de mi esposa fueron aproximadamente 45.000 a 70.000 firmas, hemos presentado a una diputada nacional, o senadora no recuerdo, le presentamos un proyecto sustentable, que no necesitábamos el aporte, ni poner subsidios, ni nada por parecido, sino hicimos un estudio actuarial y pudimos demostrar que en las condiciones que estábamos podíamos sostener la jubilación en el 82%. El tema fue que estos últimos tiempos, venimos llamando últimos tiempos de 2009-2010, empezaron a, digamos, cada vez más a darte los cargos por prestación, por contratos, pasivos, estos contratos vienen desde el 95, nos mataron, realmente desequilibraron sobre todo a los profesionales médicos, y permitió que hubiera una diferencia grandísima entre un profesional y otro, bueno, un desastre. esto, para nosotros es muy importante, porque vamos a terminar en el 2001 con toda esta precarización, y entonces esto nos va a permitir tener el 4 a 1 que se hablaba, se recuerda usted, para tener la jubilación, 4 aportantes por un jubilado, para mantener esta jubilación. ¿Secretaria? Entonces, sí. Está claro, está claro lo que explica, pero digo, fuera de eso, hoy el gobernador puso en dudas de nuevo el tema del aguinaldo, por ejemplo, ¿no? No para el sector salud, sino para todos los estatales, donde obviamente entra el sector salud también, de pagar el aguinaldo en cuotas para los salarios más bajos, y de diferir hasta fin de año a los más altos. Digo, ¿no le hace un poco de ruido? Primero, ¿qué opinión le merece esto que estoy diciendo? Y segundo, ¿no le hace un poco de ruido, digo, de si no quiero ser pájaro de mal augurio, ¿no? Pero digo, te anuncia que no hay plata, y sobre la misma anuncia que va a pasar a planta a más de 2.000 trabajadores de la salud, hay como un doble mensaje, ¿no? No, no, no sé usted que... Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando el gobernador actual estuvo, Ampros, dijo que iba a respetar la ley. ¿Qué dijo, perdón, Isabel? Que... Que esto es respetar la ley. Ahora, en cuanto a el aguinaldo, se nos dijo ayer también que estaban estudiando cómo iba a ser y qué posibilidades tenían de acuerdo al aporte que hiciera Nación. Por ahora, la Nación tampoco se está cobrando en todo el país los 5.000 pesos. Sí, el bono. Así que esto tenía el bono. Acá tampoco se cobra el bono, en Buenos Aires se cobra bonos. No se cobra bonos en un lugar, en una provincia del país. Estamos realmente preocupados. Estamos preocupados y necesitamos ver qué es lo que va a pasar, porque para la salud esto es muy difícil. Y más cuando están enfrentando una pandemia. totalmente. Bueno, a ver, voy a repetir un poco lo que dijo, porque se entrecortó la comunicación en algún momento, no sé si es un tema de señal o qué, pero dijo en relación al pase a planta interina de los trabajadores, decía que no se está haciendo más que cumplir la ley, en definitiva. Bien, queda claro. Por otro lado, bueno, siguen reclamando el bono de los 5.000 pesos para los trabajadores de la salud. Y en lo referido al aguinaldo, no nos han planteado, pero con claridad aún, cómo va a ser el aguinaldo y a quién va a afectar y de qué manera se va a dar, sobre todo, teniendo en cuenta la parte P. Tenemos, por otro lado, el pase que se ha acordado también, de forma efectiva, el pase de aquel que tiene prestación y tiene cargo ya en el Estado, o contrato y cargo en el Estado, va para una prestación según la ley 7759, que es la ley de convenio político. Estamos, hay una buena predisposición para que hablemos de un recálculo del impuesto a la ganancia en los profesionales. de esto nos da, bueno, un panorama interesante y, por lo menos, la apertura del diálogo que nos permita plantear y continuar todo esto, ¿no? Ahora, Isabel, a ver, si bien dice que no han recibido una propuesta clara en cuanto al aguinaldo, en cómo se lo... No, 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 no nos han dado, nos han dicho nada más que tienen posibilidades de que el aguinaldo pueda acordarse en todo, es que todo lo que nos han informado, no hemos tratado mucho desde el punto. Sí, a ver, vuelvo a repetir un poco, porque perdemos la señal, me parece, ¿no?, por momentos, pero dice que sí les plantearon de que quizás le paguen en dos cuotas el aguinaldo, que eso es todo lo que les han dicho, no de diferirlo hasta fin de año. No, no, no. Bien, pero digo, ¿están abiertos ustedes desde Ampros a aceptar esto de que les paguen el aguinaldo en cuotas en el contexto de la pandemia? No, pero sí. A ver, creemos que el saludo no se va a dar. Realmente hay un problema que hay que enfrentar, ¿no es cierto?, que es que no se llegó el bono de 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos prometidos de nación no llegaron, si a eso le sumamos cuotas, digamos, en el aguinaldo, bueno, ya la situación se pone mucho más problemática. Ajá. Bien. Y entonces, ¿qué van a hacer, digo?, ¿van a tomar alguna, alguna, si les plantean decorar el aguinaldo en cuotas, van a... Vamos a evaluarlo. Vamos a evaluarlo con, no solo la comisión, sino lo vamos a evaluar con los delegados con los que estamos diariamente trabajando. Ajá. Hace poco, cuando estuvo la protesta ahí en los diversos hospitales de la provincia, donde reclamaban justamente esto, de que no se les pague el aguinaldo en cuotas, el bono de 5.000 pesos que no les llegó, el pase a planta de los trabajadores, cuando estuvo esta propuesta hace algunos días atrás, también anunciaban los profesionales de la salud que iban a pedir aumento de sueldo. ¿Eso sigue en pie ahora, hoy, 3 de junio? ¿Están esperando que los llamen a paritarias? Esto ha sido una... lo que ha sucedido con los profesionales que estaban recarizados, que solamente recibieron el 16% del año pasado. Ajá. Ese aumento. Esto, por supuesto, le vuelvo a decir que no podemos en este momento hablar más del asunto porque esto no ha sido tratado en paritario. ¿No ha sido tratado en dónde? No ha sido. Paritario, por lo tanto, no ha sido tratado en paritario. Exacto. Exacto. Pero ustedes tienen que... ¿Ustedes están a la espera de que los llamen a paritarias o no es algo que esté dentro de sus prioridades hoy? Imagínense. Las convenciones colectivas del trabajo, digamos, es una herramienta fundamental en un gremio, ¿no? Ajá. Así que eso está de más contestado. Bien. O sea, usted dice que esperan que los llamen a sentarse a negociar, en definitiva. Exacto. En cuanto a salario, sí. Bien. Pero nos llaman por comisión negociadora según la ley 775-9. Bien. Correcto. Bueno, Isabel del Pópolo, secretaria general de Ampros, ha sido muy amable. Le agradecemos la comunicación con Dial Radio TV y con Radio Rivadavia San Rafael, ¿eh? Gracias a ustedes por llamar. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Isabel del Pópolo, secretaria general de Ampros, decíamos entonces, hablando en el aire de Dial Radio TV, también de Radio Rivadavia San Rafael, sobre temas que han estado en discusión de muchos en los últimos días, ¿no? Exactamente. Entrecortada la comunicación, pero bueno, fue clara. Quedaste conforme con la respuesta. ¿De cuál? ¿De todas? De la secretaria. ¿De cuál de todas? ¿De cuál? Y bueno, habló mucho.